La Defensoría del Pueblo ve con buenos ojos el anuncio del bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC de cese a fuego unilateral en las zonas donde hace presencia, desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero del 2023. Destacamos desde la Defensoría del Pueblo que los grupos armados ilegales estén haciendo eco a la invitación que hemos venido recomendando desde hace varias semanas para que se muestren gestos de paz que permitan la consolidación de un proceso de diálogo que nos lleve a todos a la consolidación de la paz. Asimismo, indican que estarán vigilando para que cumplan la tregua anunciada, especialmente en Norte de Santander, Sur de Bolívar, Nordeste de Antioquia y Magdalena Medio. Por su parte, le hacen la petición a las disidencias de las FARC para que cese de manera definitiva todas las acciones que vienen afectando a las comunidades de estas zonas del país y de otras donde hacen presencia. Gracias por ver el video.